IMSS informa Estas son las actividades destacadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social del 17 al 23 de agosto. Durante la actual administración, el IMSS refrendó su liderazgo en donación y trasplantes de órganos y tejidos a nivel nacional, donde se logró incrementar la donación en 43% a pesar de enfrentar la pandemia de COVID-19. El IMSS desarrolló el dispositivo inteligente CAN-A, el cual se acopla a los bastones de las personas invidentes y por medio de vibraciones alerta a los usuarios sobre la distancia y localización de objetos que se ubican en la parte superior del cuerpo, lo cual les permite caminar a mayor velocidad y sin sufrir golpes o accidentes por objetos que no pueden ser detectados en el piso. El lunes 19 de agosto se reportó que el joven Marco sobrevivió a un tumor cerebral gracias a la eficaz participación del personal del Hospital de Ginecopediatría Número 48 del Centro Médico Nacional del Bajío en León, Guanajuato y del Centro Médico Nacional La Raza en Ciudad de México. El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó en sus redes sociales que el IMSS fue el primer lugar en el Ranking Nacional de Investigación en Salud en la Clasificación Mundial de 2024 de instituciones relacionadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Además, indicó que un hombre de 36 años, luego de un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico y con el consentimiento de su familia, regaló una nueva esperanza de vida tras la donación de su corazón, hígado, riñones y córneas en el Hospital General Regional Número 72 en el Estado de México. El martes 20, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda reportó que el instituto pasó de un máximo de 32.000 personas trabajadoras independientes aseguradas bajo la correspondiente modalidad anterior a más de 223.000 lo que representa un crecimiento mayor a 590%. Lo anterior, gracias al nuevo esquema de aseguramiento integral de carácter voluntario para el sector. El 21 de agosto, el director general del IMSS, Zoe Robledo, reconoció al director general de Afore 21 Banorte, David Razú Aznar, y a todo su equipo de trabajo por lograr que la administradora de fondos para el retiro fuera reconocida por décima vez como el mejor fondo de pensiones de México en 2024 por World Finance, otorgado por sus buenas prácticas en favor del bienestar financiero de millones de mexicanos. El Seguro Social informó que la profesionalización del personal de enfermería del instituto, mediante el reconocimiento de la licenciatura, marca una nueva era para este gremio que integra a más de 124.000 trabajadoras y trabajadores, la mayor fuerza laboral del IMSS y de cualquier sistema de salud en el mundo. El 22 de agosto, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, asistió al 57º aniversario del voluntariado IMSS, realizado en el Centro Vacacional Atlix Cometepec, Puebla. Reconoció a las 2.100 mujeres y hombres solidarios que forman parte del voluntariado y que son ejemplo de empatía, servicio y compromiso. Su labor realizada con amor y entrega en albergues, ludotecas, talleres y en la creación de más de 23.000 prótesis mamarias artesanales, ha hecho una diferencia significativa en la vida de miles de pacientes y sus familias. ¡Feliz 57º aniversario al voluntariado del IMSS! Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social